en Plato Fuerte. Llegamos al Plato Fuerte, Marzón. Así es, Miguel. Y pues, bueno, también el presidente López Obrador pues habló justamente de la diferencia también de la relación entre México y Estados Unidos y también entre el expresidente Trump y Biden. ¿Qué te parece si vamos a ver lo que dijo el presidente? Así lo dijo. Hay pruebas de que una agencia del gobierno de Estados Unidos entrega dinero a esta asociación fundada por Claudio X. González y que ese dinero lo utilizan para golpear al gobierno que represento. No hay ningún desmentido, pero tampoco ha habido acción de parte del gobierno de Estados Unidos. Vamos a esperar. A ver, la justicia a veces tarda, pero llega. Vamos a esperar. Y sobre las declaraciones del expresidente Trump hubo un momento de mucha tensión. Cuando él decide imponer aranceles de manera unilateral a México y amenaza con cerrar la frontera, porque yo le envié una carta que hice pública desde que toma él la decisión. Al final se llegó al acuerdo. Fue muy buena relación. Y ahora con el presidente Biden. Y es que en la conferencia matutina de hoy una compañera de Chihuahua le pregunta al presidente por las declaraciones del expresidente Trump que habla de estos momentos donde hubo tensión. Donde hablaba de que si no se tomaban medidas para contener el flujo migratorio, pues podría haber aranceles. Y el presidente lo explicó y dijo hubo un momento de tensión y yo le mandé una carta al expresidente. Y dio lectura a esa carta en la conferencia matutina. Así lo mencionó. Estoy enterado de su última postura con relación a México. De antemano le expreso que no quiero la confrontación. Presidente Trump, los problemas sociales no se resuelven con impuestos o medidas coercitivas. ¿Cómo convertir de la noche a la mañana al país de la fraternidad para los migrantes del mundo en un gueto, en un espacio cerrado, donde se estigmatiza, se maltrata, se persigue, se expulsa y se le cancela el derecho a la justicia, a quienes buscan con esfuerzo y trabajo vivir libres de miseria? La estatua de la libertad no es un símbolo vacío. Con todo respeto, el lema Estados Unidos primero es una falacia porque hasta el fin de los tiempos, incluso por encima de las fronteras nacionales, prevalecerán la justicia y la fraternidad universales. Y por favor, recuerde que no me falta valor, que no soy cobarde ni timorato, sino que actúo por principios. Creo en la política que, entre otras cosas, se inventó para evitar la confrontación y la guerra. No creo en la ley del talión, en el diente por diente ni en el ojo por ojo, porque si a esas vamos, todos nos quedaríamos chimuelos o tuertos. Estamos obligados a buscar soluciones pacíficas a las controversias. Bueno, lo que destaca el presidente es que, pues bueno, siempre hubo una relación de entendimiento, afortunadamente para ambos países, y siempre hubo respeto. El presidente lo ha destacado, incluso en su mensaje cuando estuvo en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump habló bien del trabajo de los mexicanos y reconoció el trabajo que hace México para atender el fenómeno migratorio de Mersón. Así es, Miguel. Justamente el presidente, digamos que, creo que comparte esta carta otra vez, justamente en el sentido de decir, claro que hubo tensiones, es decir, reconocer los temas complicados, que los hay muchos, justamente en el tema de la relación bilateral. Pero por un lado, había un sector de la sociedad, de los medios, que buscaba decir, queremos que el presidente se someta a lo que dice Estados Unidos. Y por otro lado, también se apostaba a que hubiera una confrontación, es decir, que termináramos peleados con Estados Unidos. Y el presidente, pues ha demostrado que esta política del derecho a disentir, es decir, el respeto a la diferencia, pero que justamente a pesar de la diferencia, nos podemos entender. Y nuevamente hoy el presidente, pues agradece al presidente Biden, por ejemplo, pues no imponer aranceles en el tema de la vaquita marina, que también fue tomado por algunos medios como le perdonan a México, justamente estas sanciones, o bien, pues va a vigilar a México, ¿no? O sea, de manera tramposa, amigo. Y hablando de la manipulación de los medios a propósito, justamente el día de ayer que, bueno, acudí a la conferencia matutina, como todos los días, con compañeros reporteros en la charla previa, decían, oye, es que Biden amenazó al presidente, lanzó una amenaza. Y el presidente de la conferencia matutina lo que dice, agradezco al presidente Biden, pero es que lo que sucede es que muchos medios manejaron la nota como, le da un ultimátum Biden a López Obrador para no imponer aranceles por el tema de la vaquita marina, por no proteger a la vaquita marina, Biden amenaza a López Obrador con aranceles y le da un año de plazo. Cuando la información no ocurrió exactamente así, esa es una lectura que se podría darla, ¿no? Hablando de que los medios de comunicación manipulan la información, el presidente, pues dice, no fue de esta manera, y hoy nuevamente agradece al presidente Biden. Así es, ¿qué te parece, Miguel? Sí, vamos a ver justamente lo que dijo el presidente sobre este tema de la vaquita marina. Ayer, a lo mejor, algunos no llegaron a entender lo que significó el que el presidente Biden haya mandado por escrito una opinión en donde le pedían que se aplicaran medidas también de bloqueo comercial por el caso de la vaquita marina y él resuelve, porque tiene la facultad de no aplicar ninguna medida en contra de México, ni aranceles, ni bloqueos de productos, porque lo que querían que en castigo no se permitiera consumir en Estados Unidos alimentos relacionados con la pesca de México. El atún, pero también el camarón y todo. Y él decide que no aplica. Ahí lo tenemos, Miguel. El presidente justamente señaló que hay entendimiento, ¿no? Y por otro lado, un tema en el que el mismo mandatario ha sido muy vocal es el que tiene que ver justamente con su diferencia con ciertos legisladores del Partido Republicano, ultraconservadores, pero también, desde luego, con el gobernador de Texas, Greg Abbott, quien ha desplegado una política abiertamente de persecución en contra de los migrantes, ha impuesto boyas flotantes. El presidente hace unos días también lo mencionaba, que decía, pues, es inhumano, ¿de qué se trata esto? Y, pues, ¿qué te parece, Miguel, si justamente vamos a ver lo que dice el presidente sobre estos políticos y estas políticas abiertamente racistas? Lo primero, no lo creo. Sería, pues, una barbaridad, es extremo, ¿no? Lo otro sí es posible, de que no se le dé agua a migrantes y que incluso se les persiga. Te llegó en un tiempo a cazar a migrantes, tremendo. Sin embargo, no deja de ser propaganda, publicidad, porque es una franja muy pequeña. Es para tomarse la foto y para sacar votos o pretender sacar votos, porque también yo creo que ya no les funciona eso. La gente de Texas no ve bien eso. Puede ser que antes pensaran de otra manera, pero, pues, todo cambia, todo cambia. Pero los políticos siguen con lo mismo. Nosotros vamos a seguir denunciando a todos esos políticos, incluso hasta senadores republicanos de Texas ya se han moderado. Y si a mí me invita, lo digo de manera respetuosa, a tener una reunión con él o a encontrarme con el gobernador de Texas, lo que diga mi dedito.